Las venas várices a menudo causan dolor, palpitaciones, calambres, ardor, picazón e hinchazón. Venga y visite el Mundo de Piernas Hermosas en la Clínica de la Vena de Broadway, donde nuestros experimentados doctores realizan tratamientos no quirúrgicos e indoloros para las venas várice. Para programar una consulta, por favor llámenos hoy al 212-740-2020. El Mundo de las Piernas Hermosas le espera en la Clínica de la Vena de Broadway. Mundo de las Piernas Hermosas.